Oración Inicial Hola, bienvenidos al tema número 4 de nuestro itinerario para crecer en el amor. El tema de hoy, el amor humano, reflejo del amor de Dios. Hasta ahora tenemos claras varias cosas. Una de ellas es que la vocación fundamental de todo ser humano es el amor. Dios nos creó a su imagen y semejanza, es decir, nos creó por amor. El apóstol Juan dice en su primera carta, en primera de Juan 4.8, dice Dios es amor. Por lo tanto, si Dios nos creó a su imagen, esa es nuestra esencia. Podríamos concluir entonces que todos fuimos creados para amar. También es cierto que el hombre y la mujer, por supuesto, somos seres sociales. Así que encontraremos la plenitud de nuestra vida y la perfección de nuestra vida en la medida en que construyamos una relación basada en el amor. Este llamado al amor es un llamado total, es decir, con cuerpo y alma. Y para lograrlo, es necesario que reconozcamos en la otra persona a un tú, que reconozcamos su valor. De lo contrario, estaríamos solamente viendo a esa persona como un instrumento que satisface ciertas necesidades que tengo. Esta vocación al amor se materializa en nuestra relación de pareja cuando nos donamos al otro sin medida y cuando buscamos generosamente el bien de esa otra persona. La mentalidad actual está marcada por un fuerte individualismo. Cada uno de ustedes lo ha sufrido de una o de otra manera. Esta mentalidad nos lleva a que vivamos nuestras relaciones en una continua búsqueda de nosotros mismos, sin pensar en la otra persona. Entonces, esto tiene un grave riesgo. Y es que esa persona se convierta solamente en un objeto que yo pongo y quito de acuerdo a mis intereses personales. Esta mentalidad nos lleva a confundir el amor. Por ejemplo, podemos confundir el amor con el sentimentalismo, basado solamente en las emociones. Entonces, para nosotros, una relación tiene sentido solamente si me siento bien. También podemos confundir el amor con el sexo, basados en una ideología solamente del placer por placer. Así, la otra persona solamente cobra valor dependiendo del placer que me proporcione. Ocurre en otros momentos que el amor se puede confundir con la búsqueda insatisfecha de sí mismo. En ese caso, la otra persona se convierte solo en un medio para llenar vacíos afectivos muy fuertes que hay en el corazón. Nuestro gran reto es recuperar el verdadero sentido del amor, que solo lo podemos lograr cuando hay un encuentro sin intereses, en el que prime el respeto por el otro, en el que fluya un amor gratuito, en el que trascienda el yo para llegar al tú y para enriquecernos mutuamente. Eso implica salirme de mí mismo para buscar un bien común, que es el amor y el bienestar de la pareja. Esta experiencia del amor verdadero se construye diariamente, implica sacrificio. Y el principal sacrificio es salirme de mi propio egoísmo. Por consiguiente, la familia se convierte en el escenario para ejercitarnos en el amor, porque allí es donde se construye un tejido de relaciones que permite que un ser humano se sostenga durante todas las etapas de su vida. A este conjunto de relaciones que se construyen en la familia las vamos a llamar los rostros del amor. Entonces tenemos un rostro del amor conyugal, un rostro del amor paterno y materno, un rostro del amor filial y un rostro del amor fraternal. Con nuestro matrimonio, el Señor pone en nuestras manos la construcción de todas estas relaciones en nuestra familia. Nos convertimos en custodios del amor de Dios. Tenemos la responsabilidad de enseñar los principales valores, la sana convivencia, la solidaridad, el respeto por la diferencia, el respeto por la dignidad y sobre todo enseñar cómo superar las barreras del egoísmo para construir una sociedad sana para todos. No olviden responder el cuestionario al final de este tema. Dios los bendiga.